Es una dicha estar en la feria del libro, mostrándole al mundo y a Colombia las víctimas que han logrado sanar escribiendo. Fénix, Rolando y Marcela nos dan ejemplo para mostrarnos a nuestras familias, a nuestros congéneres, a los demás compatriotas con el corazón en paz. Para nosotros es una oportunidad estar en el stand de la unidad de víctimas, porque ahora debemos escribir lo que sigue, como aporte a la sociedad que al igual que nosotros han sido víctimas de cada uno de los hechos que ha sufrido Colombia. Fénix, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has recibido los visitantes a la feria tu obra, tus libros? De verdad me siento contenta de poder transmitir, de poder que esas personas que se llevan cada libro, cada historia escrita en mis libros puedan ser eco, que hagan eco. Entendí en un momento que para yo poder aportar cosas positivas tenía que autorrepararme y eso fue lo que hice. Rolando, ¿cómo te recibieron los visitantes a la feria? ¿Qué te ha impactado de los que te han hablado, que te han preguntado alguna cosa muy extraña? ¿Cómo has estado aquí en la feria? En esta feria es donde nosotros podemos contar realmente el trabajo que llevamos con este proyecto de cartografía, porque es un proyecto que nos ha ayudado tanto como a mí y a las demás personas a restaurar y a sanar nuestros corazones, y verdaderamente donde tenemos como esa esperanza de poder perdonar a las personas que nos han hecho daño. Escribir para sanar, me dijo Marcela. Ellos han escrito todas sus historias, todo lo que vivieron en el conflicto y de esa manera sanaron. Y ojalá que muchas víctimas sigan el ejemplo de ustedes. Gracias por estar acá con nosotros.